ajá vamos a ver todo viste todo vaya vamos a escuchar primero porque vos sos amiga el diablo vamos a ver qué pasó tienes dos diablo con el chepe como siendo un adulto irresponsable y razonable entonces lo que se supone se supone entonces lo que hizo fue que agarraba a chepe y le decía chepe venido al beso y así va chepe y entonces chepe agarraba como eso de que no lo quiere que no nos te llama entonces chepe más lo molestaba y chepe o diablo porque le decía que no el diablo porque le decía que le iba a dar el peso vamos a ver no te entendí nada normal te gusta que te cuesta expresar te va qué pena ajá vele el bichito le tiraba patadas y todo también el tiene la patada entonces ajá pa y entonces le siento muy voy a besar y lo agarró y lo trinco y le daba besito aquí ajá el bichito soltame es forzajeando se fueron para allá estuvieron corriendo por todo eso puro bichito el diablo chepito estate quieto que le dijo la ley y siguieron más todavía ahí y a que le daba besito vamos a ver clave que usted qué pasó qué pasó yo cuando iba llegando sólo vi que el diablo y el chepe se estaban dando riata yo lo que no no es que estaban peleando sino que estaban jugando y toda la gente de los carros se acaban la cabeza de manejar los vientos es cierto pero sabes qué pero él es un medio el más chiquito también el tiene que respetar a los mayores no porque no también porque si él no aguantaba él no se diera pues opuesto con él pero si el otro si el otro adúltero digo adulto lo andaba siguiendo y el que que le dijo diablo ah lo de la foto a molestar con él, pero estaban jugando a tirarse patadito a tirarse patadas así, el chepe le iba a patadas lo voy a besar, le decía el diablo a chepe le tiraba es que el tiene ganas de que lo besen porque como no dejaba de tirarle patadas es que el chepe le tiene ganas de que lo besen porque el no dejaba de tirarle patadas a este, este tiquito a chepe le dio entonces chepe le hicieron a tirarse patadas el besito amor le estaba dando yo me corría viejo chepe estremendo el día como vieron en la onda chepe el diablo 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 la diablo el diablo el diablo que de verdad y a uno porque no le hagas caso a la gracia pero en un freno de aquello para los arranques yo le dije a los Mari, Mari por favor mande fotos y mire como va Chepito porque sabe que le dije yo, un frenazo, Chepito se va de casa Chepito se va de casa, que es muy bien, que es muy bien porque aquella vez le dijeron también que fuimos a vender guineo, Chepito bájate de ahí y vine yo y lo bajé dos veces y no quería buscar el bravo, me hacía a nombres y Chepito ya paren el día la primera hora ahorita y grite no, ya paren cuando yo seguía, seguía siguiendo al diablo, mirándole contada entonces Chepito no es, no, así que digamos vamos a ver la angela, 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 unico que puede ser para Chepito Chepito es un santito, tantito, santito no ay Chepito, salva Chepito y todavía no le pasa y llegó hasta allí y todavía me le corría yo te voy a dar un beso, le dije yo llegaron hasta allá, pero como la puerta no estaba cerrada, hasta allí llegaron entonces vino el diablo, se lo pico y se vino para acá y Chepito venía allá, venía allá y le dijo si venía hasta aquí, le voy a darle porque querés que te di un beso frente de todo al estilo chistín ajá, ajá ajá, al estilo chistín y se vino, y se vino a seguir a Chepito aquí le di un besito, y más de todo yo, porque él le va a tranquilizar diciéndolo encima dijo, si te acercas, te di un beso, y se acercó para mí, para rata, para diablo, para los dos para los dos, para los dos pero vos por andar jugando con bichitos y andar haciendo el espectáculo porque ya está viejo y da mal ejemplo con estos bichitos y ahora Chepito para que le baje el enojo para que le baje el enojo es que mirar este bicho yo la recibo por el viejo es que eso no es normal con una actitud de ese niño así corre peligro hija porque este niño con esa actitud que tiene ahorita no es que como que tico lo esté ahí y que estaba como que estaba agarrando una con un arroz a los dos obviamente porque ha visto que ha visto quien salva y aprende y esto es igual lo salvamos es tranquilo y el pobre no está el poder voy a salvar a chepe no si mi rimbo salvaje pero tranquilo voy a salvar chepe no es malía pues voy a salvar tu primo chepe así es cierto para bomba mira así como está chepe ahorita de bravo por algo que él se la buscó no es normal que esté así porque está ahorita está que está furioso hija y un comportamiento así si no lo paran ahorita voy y mi tío poncho después lo van a lamentar por ganas de llorar no es furia hasta ahorita ya va tranquilizando cuando yo me sentía como yo me sentí en el combate cuando a escucharla y así aporta como fue a la choco la gata a la niña porque ahorita más de cuánto tiempo duró y esto que tico lo estuvo contemplando hijo tico estuvo contemplando tico hace mal porque la verdad que para mí cada quien va pero yo no yo no contempla un bicho que haga algo malo pero baja no era así va va a rayar en tranquilo pero es que la de no se apajera de chiquito la más creado al niño metió concho más que todo se baja las calzonetas hasta ahora y se baja la camisa y el nombre yo que no le he visto todo eso no porque ya le hubiera puesto firme no le he visto nada se pasa mucho tiempo sin hacer nada debería de exigirle ella que por lo menos en la casa le mandó a poner cerámica a la casa ya le mandó a poner cerámica para que él cuando él tenga sus 18 años y él quiera pasarse o antes yo le digo chepito si no me ayuda a mí de los que hacer es un algo aquí vaya casi a su casita no le gusta no ni la casa de él que hace mi papá él va a veces a mí me dice la casa de bicho va a a mí me tiene que hacer caso es que yo no ando con contemplaciones ni comisivos mapas y menos con otro bichito pero vamos a esperar que salga la primera no que tiene si me siento que no más me lo he visto y ahora cinco la gente creo que es que los que tienen que conseguir a veces a cara de vida un deporte o algo que no sea solo el teléfono